La oscuridad obedecerá tus llamadas, los muertos marcharán a tu ritmo, incluso ahora estas sombras que se acumulan a tu alrededor hacen más fuerte tu armadura, estos oscuros talentos anhelan ser utilizados, que se les inflinja. Antes de comenzar, sí, se puede jugar con un paladín Oudbreaker, o sea con un rompejuramentos, no, no es una buena idea y es necesario que tanto el Dungeon Master como todos en la mesa estén de acuerdo, sí, es una subclase genial y hoy te voy a hablar de todo acerca de ella. Hace unos cuantos días, en los shorts que publicamos todos los días, en específico en uno acerca de los paladines, que es un fragmento de un video más largo sobre esta clase, Tiguero Cartógrafo pregunta, ¿y sobre los paladines de juramento roto? Y es una estupenda pregunta que hoy vamos a responder. Esta subclase, que es una de las opciones de clase para villanos del Dungeon Master's Guide, que puedes encontrar en la página 96, es una opción que se le da a los Dungeon Master para que puedan usar las reglas del Player's Handbook, o sea del manual del jugador, para crear NPCs o personajes no jugadores. NPCs que tengan clases y niveles, exactamente igual que como lo haces con los personajes jugadores. Esto no lo tienes que hacer como Dungeon Master para todos los personajes no jugadores, ni siquiera para la mayoría de ellos, solamente para aquellos que son muy especiales, ya sabes, el malo principal de la campaña o un NPC que va a ayudar de manera frecuente a los jugadores. En el Dungeon Master's Guide hay solamente dos opciones de subclases arquetípicas para los villanos, que se supone que solamente son para que sean usadas por los Dungeon Masters. Una es el sumo sacerdote malvado y el otro es el caballero maligno, conocido como el antipaladín o como rompejuramentos, pero a mi me gusta más en inglés, llamarlo Oathbreaker. Lo dice el libro y lo quiero señalar de manera súper específica, los jugadores solo podrán escoger alguna de estas opciones si el Dungeon Master les da permiso explícito para ello. El libro lo dice, si dejas a un jugador escoger como opción al rompejuramentos, quizás quieras permitir que más adelante el personaje expíe sus pecados y vuelva a convertirse en un auténtico paladín. Si un paladín desea redimirse, deberá en primer lugar abandonar su alineamiento malvado y demostrar este cambio a través de sus palabras y sus actos. Una vez hecho esto, el paladín perderá todos sus rasgos de rompejuramentos y deberá escoger una deidad y un juramento sagrado. Si te parece oportuno, el jugador podría incluso elegir un dios o juramento sagrado distinto al que poseía originalmente. Sea como fuere, el paladín no recibirá los rasgos de clase específicos de dicho juramento hasta no terminar con éxito, alguna misión o prueba peligrosa, lo que el Dungeon Master decida. Un paladín que rompa su juramento por segunda vez volverá a convertirse en un rompejuramentos, pero ya no podrá expiar sus pecados nunca más. A mí esta idea me encanta. La de un paladín, de cualquier otro tipo, que para lograr algo o en la desesperación rompe su juramento y comienza un camino difícil hacia la redención. Esto es perfecto para una campaña, pero solo si todos los que están en la mesa se suben a la historia. Puede ser muy divertido que una parte importante de la historia gire sobre uno de los personajes. En tanto todos tengan, como decimos en México y en España, vela en ese entierro. Ok, vamos a lo que hace la subclase de Oatbreaker. Un rompejuramentos es un paladín que quebrantó sus votos sagrados para perseguir una ambición oscura o servir a un poder maligno. La luz que pudiera haber en el corazón del paladín se ha extinguido y en su lugar solamente encuentra oscuridad. Un paladín debe ser malvado y de al menos nivel 3 para convertirse en un rompejuramentos. Un paladín Oatbreaker pierde todos los conjuros de su juramento que hubiera ganado hasta ese momento. Y en su lugar recibe los conjuros de un Oatbreaker de los niveles de paladín que tenga en ese momento. Ok, aquí están algunos de los conjuros y una descripción para que te des una idea de lo que son. Pero las reglas exactas de ellos las tienes que ver en el manual. A nivel 3 vas a tener Infligir Heridas y Reprensión Infernal. Infligir Heridas. Tienes que hacer un ataque de conjuro cuerpo a cuerpo en contra de una criatura que esté a tu alcance. Si impacta, el objetivo va a recibir 3 de 10 de daño necrótico. Reprensión Infernal. Es una reacción que llevas a cabo en respuesta a que te daña una criatura a 18 metros o menos de ti y que puedas ver. O sea, es un poco como un ataque de oportunidad. O sea, no ocurre en tu turno sino inmediatamente cuando te pegan. En ese momento señalas con el dedo a la criatura que te ha dañado y se va a ver rodeada momentáneamente por llamas infernales. Esa criatura deberá hacer una tirada de salvación de destreza. Y va a sufrir 2 de 10 de daño de fuego si la falla. Y la mitad si la supera. Al nivel 5 vas a tener Corona de Locura y Oscuridad. Corona de Locura o Crown of Madness es que un humanoide de tu elección que puedas ver dentro de tu alcance, que es de 36 metros, debe realizar una tirada de salvación de sabiduría o va a quedar hechizado por ti. Mientras esté hechizado de esa manera aparece en su cabeza una corona retorcida de hierro dentado y la locura brilla en sus ojos. Tú puedes obligarlo cada turno a realizar un ataque cuerpo a cuerpo contra una criatura elegida mentalmente por ti, en tanto no sea ella misma. O sea, imagínate voltear al fighter en contra de sus amigos, ¿no? Oscuridad. Durante 10 minutos una oscuridad mágica se propaga desde un punto a tu elección, dentro del alcance que son 18 metros y llena una esfera de 4.5 metros de radio. Una criatura con visión en la oscuridad no puede ver a través de ella y la luz no mágica no puede alumbrarla. Si el punto elegido es un objeto que tú sujetes o uno que nadie lleve o vista, la oscuridad se extenderá desde el objeto y se va a desplazar con él. Si se cubre por completo la fuente con un objeto opaco, como una cazuela o un casco o una capa, la oscuridad se va a bloquear. A nivel 9 tienes animar a los muertos e imponer maldición. Animar a los muertos tarda un minuto en que lo puedas castear y requiere una gota de sangre, un pedazo de carne o una pizca de polvo de hueso. Este conjuro crea un ciervo, un esclavo on death, muerto viviente. Tú puedes elegir un montón de huesos o un cadáver de un humanoide mediano o pequeño dentro de tu alcance. El conjuro insulfa en el objeto una infame imitación de vida y se alza como un muerto viviente. Si has elegido a un montón de huesos, el objetivo se convierte en un esqueleto. Si has elegido un cadáver, se convierte en un zombie. El Dungeon Master tiene el perfil adecuado para la criatura. En cada uno de tus turnos puedes usar una acción adicional, o sea, extra a tu movimiento o a tu ataque, para dar órdenes mentalmente a la criatura que controles. Para nivel 13 ganas confusión y marchitar. Con confusión vas a saltar y confundir las mentes de las criaturas, generando delirios y provocando acciones descontroladas. Con marchitar vas a hacer que una criatura dentro del alcance se vea envuelta en energía de los muertos, que le extraiga los fluidos y la vitalidad. El objetivo tiene que hacer una tirada de salvación de constitución y si falla va a sufrir 8 de 8 de daño necrótico. Y la mitad si lo supera. Si lo que atacas es una planta, que no sea una criatura, o sea, que sea como un árbol o un arbusto, no puede hacer ninguna tirada de salvación. Simplemente se marchita y se muere. Así el árbol sagrado de la aldea que los druidas aman y protegen y tú... Suena bien. Y por fin a nivel 17 ganas contagio y dominar persona. Contagio dura 7 días. Tu toque provoca enfermedades. Entre las que están convulsiones, o sea que la persona no puede dejar de temblar. Una enfermedad cegadora. Fiebre inmunda. Mente en llamas. Puedes también infligir muerte viciosa, en que la criatura comienza a sangrar de manera incontrolable. Y tiene desventaja en pruebas de constitución. Y quizás la que más me gusta a mí se llama putrefacción de la carne. En que la carne de la criatura se descompone. Y tiene desventaja en carisma. Y va a ser vulnerable a todo tipo de daño. Por último, puedes ganar dominar persona. Dominate person. En que vas a poder encantar a un humanoide que puedas ver dentro del alcance. Mientras el objetivo esté hechizado, vas a tener un vínculo telepático con él. Puedes usar este vínculo telepático para dar instrucciones a tu víctima. Que va a hacer todo lo posible por obedecerlas. Sé lo que estás pensando. Que llegar a nivel 17 con un rompejuramentos es muy poco probable. Y quizás tengas razón. Pero créeme que vas a tener cosas geniales que hacer desde nivel 3. Un paladín rompejuramentos de nivel 3 o más recibe las dos opciones de canalizar divinidad siguientes. ¿Puedes controlar a los muertos vivientes? ¿En qué usas tu acción para controlar a una criatura muerta viviente, a un on-death, que se encuentre a 10 metros o menos de ti? Puedes hacer esto con todo tipo de muertos vivientes. Excepto aquellos que sean más altos que tu nivel de desafío. O sea, no trates de hacerlo con strad. Nada más para que quede claro. La otra forma que tienes para canalizar divinidad se llama aspecto aterrador. En el que el antipaladín canaliza sus emociones más oscuras. Y las concentra en un estallido. Todas las criaturas situadas a 10 metros. O sea, 30 pies o menos del antipaladín. Que obviamente puedan verlo. Pero que además tú como antipaladín elijas. Tienen que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Si la fallan, van a estar asustadas del paladín durante un minuto. En D&D estar asustado es tener desventaja en pruebas de característica. Y también tiradas de ataque. Mientras puedas ver a la fuente de tu miedo. O sea, que a la hora de la batalla, de los golpes. Si haces esto. Quienes estén tratando de pegarte. Van a tratar de no hacerlo. Van a tratar de huir de ti. Y si tienen suficiente valor para pegarte. Van a hacerlo con desventaja. A partir de nivel 7. El antipaladín genera un aura de odio. Con lo que él o ella, así como todos los infernales y muertos vivientes que se encuentren a 3 metros o menos de él. Van a tener un bonificador igual al modificador de carisma del paladín. Como mínimo más uno. En las tiradas de daño y en los ataques de armas de cuerpo a cuerpo. O sea, si tienes aquí a tus homies infernales. Te van a ayudar a pelear mejor. A nivel 15. El loadbreaker gana resistencia sobrenatural. Con lo que eres resistente a todo el daño contundente, cortante y perforante de armas no mágicas. O sea, solamente vas a recibir la mitad del daño físico por armas no mágicas. O sea que nominalmente es el doble de difícil que te maten. Al menos si los buenos que te van a atacar no están bien preparados. Y por fin a nivel 20 el paladín maligno alcanza a ser un amo del pavor. Con lo que puede usar una acción para rodearse de un aura de pesadumbre que va a durar un minuto. Esta aura va a reducir cualquier luz brillante. Si un enemigo que esté asustado del paladín empieza su turno dentro del aura va a recibir 4 dados de 10 de daño psíquico. Las criaturas que dependan de la vista van a sufrir una desventaja en sus tiradas de ataque en contra de criaturas envueltas en las sombras del antipaladín. En ese momento el antipaladín puede hacer un ataque de conjuro cuerpo a cuerpo en contra de un objetivo. Si ese golpe funciona la víctima va a recibir 3 de 10 más el modificador de carisma del antipaladín de daño necrótico. Ok, para terminar. Además de todas estas ventajas mecánicas del antipaladín, tienes que pensar que cuando interpretes a un rompejuramentos, tienes que tomarte el tiempo para considerar cómo ve el mundo y a sus habitantes. Si lo ve a través de la lente de alguien que fue destrozado y que está enojado, saber qué sentimientos lo han consumido por completo. Como consumieron por ejemplo a Anakin del que hablamos en este video. Lo más importante es que no permitas que tu antipaladín interrumpa la diversión de los demás. Porque considera que después de todo solamente tus amigos van a querer participar en esta tragedia grega personal. Muchas gracias, mi nombre es Manuel Solís y que tires muchos veintes. Gracias, mi nombre es Manuel Solís.